de youtube estamos en un nuevo vídeo para el canal estamos aquí hoy en 2015 estoy aquí con mi amigo vale saluda hola que hace estamos aquí en los mejores los chistos los mejores momentos de juego de este juego que vamos a hacer en estos partidos entonces dejo de hablar y comencemos donde hablo se ha escapado tú no sabes la que armado ten cuidado yo lo digo por sí anda por rincones y se esconden los cajones de la presa que decida conseguir seguir si sigue así yo se lo voy a decir que te cante a mi niña como gozo cuando guiñas yo quisiera darte un beso chiquitín con un swing por aquí por allí un beso chiquitín con un swing un beso chiquitín con un swing y 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 Chicle De la paz Adiós No puedo con ese cáncer pero Y más triste me pongo cuando empiezan comunes Tiki 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 Demasiado tiki 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 Si yo presiono por la izquierda toca pa' la derecha No sé lo que nos pasa cuando nos acaba de clavar